Bueno, voy a hacer un pequeño vídeo tutorial para demostrar cómo podéis cambiar los porcentajes de los macronutrientes en MyFitnessPal, ¿vale? Yo lo estoy utilizando en el ordenador y así es más fácil hacerlo. Os tendríais que venir aquí a Goals. Entonces, aquí donde dice Daily Nutrition Goals vais a poner Editar. Entonces, lo que yo recomiendo son los porcentajes que yo he puesto aquí, ¿vale? ¿Vale? Recomiendo un 45% de carbohidratos, un 35% de, perdón, esto está mal, un 20% de grasas y un 35% de proteínas, ¿vale? Está, estaba invertido de hecho. 30 o 35% de grasa parece un poco alto especialmente para pérdida de peso. Entonces, sobre todo nos queremos apoyar en la proteína, ¿vale? Otra distribución que también sería muy válida sería, por ejemplo, 50% de carbohidratos, 20% de grasa, 30% de proteína, ¿vale? Sería también una distribución muy válida. Yo simplemente lo tengo ligeramente más bajo en los carbohidratos, lo tengo a 20 en la grasa y lo tengo ligeramente más alto en la proteína, ¿vale? Y lo que es importante también es que recordéis este número, entonces, que es el total de gramos que yo voy a consumir a lo largo del día. 179 gramos de carbohidratos, 35 gramos de grasa y 139 gramos de proteína, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de las comidas que hagan, me voy a distribuir esa cantidad de gramos, pero poco a poco iré aprendiendo cómo hacer eso. Bueno, pues así es como hacen la distribución de los carbohidratos, perdón, de los macronutrientes y lo voy a guardar. Y así se queda, ¿ok? Perfecto.